Fue declarado insusistente en la dirección del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena Regional Cesar el ingeniero Orlando Saavedra Zuleta, por decisión expresa del director nacional de la entidad Carlos Mario Estrada Morina. Saavedra, natural del municipio de Codazzi, exsecretario de Minas del departamento, adelanta gestiones para tratar de revertir la decisión y continuar en el cargo por un periodo más, según dijeron extraoficialmente a CNC Noticias Valledupar. Orlando Saavedra llegó a la dirección del Sena en Valledupar en septiembre del año 2013 luego de haber sido escogido por el gobernador del Cesar de la época, Luis Alberto Monsalvo, a cuyo despacho llegó una terna en la que también estaban Guiz Sanfara y Sol Yadira Rojas.